Alta Tensidad, tu conexión a la tecnología. Seguimos acá en Alta Tensidad recorriendo las principales noticias del mundo de la tecnología. Cuando viajamos, normalmente necesitamos una conexión a internet para compartir fotos en las redes sociales, comunicarnos con la familia o solicitar un servicio de taxi. Sin embargo, los planes de datos de itinerancia o roaming internacional suelen ser muy caros, por lo que siempre intentamos encontrar alternativas como puntos gratis de acceso Wi-Fi, pero eso implica altos riesgos de seguridad. Anticipándose a la explotación de este tipo de servicios para llevar a cabo ataques en línea a visitantes durante las próximas Olimpiadas de Río de Janeiro, el equipo de análisis de investigación de Kaspersky Lab ubicó y evaluó la seguridad de las redes Wi-Fi que los visitantes encontrarán durante su estadía en tierras cariocas. Los ciberdelincuentes están conscientes de la necesidad de los usuarios de encontrar una conexión a internet y configuran puntos de acceso falsos o simplemente ponen en peligro redes legítimas para interceptar y manipular los datos que se transfieren. En total, se encontró que 25% de todas las redes Wi-Fi abiertas en las áreas en las que se realizarán las competencias olímpicas en Río de Janeiro son inseguras o configuradas con protocolos de cifrado débiles. Estas redes pueden ser fácilmente comprometidas y manipuladas por los ciberdelincuentes para robar la información personal y financiera de los usuarios, como contraseñas, tarjetas de crédito y otros datos sensibles. Sin embargo, no todo está perdido. Es posible utilizar redes Wi-Fi abiertas y navegar por la web de forma segura. Para ello es necesario el uso de una red privada virtual o VPN por sus siglas en inglés. Alta velocidad El domingo 19 de junio, el actor Anton Yelchin, de solo 27 años, falleció en un raro accidente de tránsito con su automóvil, una Jeep Grand Cherokee. Yelchin falleció después de que su camioneta lo golpeara delante de su propia casa. Al parecer, el actor salió de su vehículo en la pronunciada pendiente frente a su domicilio. El carro se desplazó de manera inesperada, golpeando a Yelchin contra unas vallas de seguridad. Lamentablemente, dos meses antes, el fabricante de las Jeep Grand Cherokee había solicitado a los propietarios de algunos modelos de este todoterreno en Estados Unidos que acudieran a revisión. Los vehículos afectados están equipados con un cambio de ocho velocidades y transmisión automática y pueden no avisar al conductor de forma adecuada cuando la puerta del vehículo se abre y este no está en modo estacionamiento. Aún no se han determinado las causas exactas del accidente del actor, pero todo apunta a que se trata del mismo problema por el cual Fiat Chrysler llamó a la revisión. Según el documento remitido por el fabricante a la Administración Nacional de Seguridad de Tráfico de Estados Unidos, se trata de una falla que ya ha ocasionado 212 accidentes, 41 heridos y 308 casos de daños a la propiedad. Alta Densidad es tecnología cuando quieras y donde quieras, porque llegamos a ti por las cuatro pantallas, en tu televisor con nuestro noticiero semanal de media hora y en tu computadora, móvil o tablet con nuestro portal de noticias, altadensidad.com Tenemos para ti todos los videos en alta definición, fotos y entrevistas exclusivas. Además, nos puedes seguir en Twitter a través de arroba disco duro. Las cuatro pantallas ya están aquí y ya sea por televisión, computadora, móvil o tablet, tu conexión a la tecnología es... Alta Densidad Planificar viajes y hacer reservaciones por internet es una de las prácticas más populares del comercio electrónico. Un torrente de ofertas puede inundar tu navegador en un par de clics y el exceso de información puede ser agobiante. A continuación, te daremos una breve guía para encontrar fácilmente las mejores ofertas de viajes, hospedaje y transporte en la red. Si lo que deseas es viajar a un destino en concreto, Skyscanner sigue siendo un buscador de pasajes aéreos de lo más recomendable. Especializado en este campo de las búsquedas por internet, además de comparar las tarifas aéreas de prácticamente todas las agencias y devolverte el mejor precio, Skyscanner también ofrece desde hace poco motores de indexación para hoteles, carros de alquiler y hasta viajes en autobús. A la hora de buscar alojamiento, los buscadores son cosa del pasado. Hoy casi todos los buscadores se han convertido en metabuscadores, algo así como un buscador de buscadores. Una parada obligatoria antes de reservar en un hotel es TripAdvisor, donde podremos encontrar numerosas valoraciones y opiniones de los usuarios muy valiosas para tomar una decisión. También incluye la posibilidad de reservar el hotel directamente gracias a su asociación con Booking.com. Si quieres un alquiler de auto en formato clásico, casi todos los buscadores de hoteles te ofrecen además este servicio. Igualmente comparadores como Rastrator también tienen su propio apartado dedicado a este fin, aunque sin salirse de las grandes compañías de alquiler de vehículos. Más sitios útiles e interesantes como estos esperan por ti en la sección favoritos de AltaDensidad.com. Así llegamos al final de este enlace, pero prepara tu disco duro porque la próxima semana tendremos más información de AltaDensidad. Presentado por A2, tu herramienta administrativa, y ESET, Enjoy Safer Technology.